¡Narigota, la aventura del agua! Narigota es una gota de agua que la puedes encontrar en los grifos de tu casa, en los ríos, en el mar. Una bota de alcohol es bolinga, una nube de aporón, un cubito de hielo frito té y termo la contaminación. ¡La contaminación! ¡Agua es mi agua! ¡Agua es mi agua! ¡No mangas desde una gota! ¡No mangas desde una gota! ¡Porque el agua es tu amiga! ¡Porque el agua es tu amiga! ¡Narigota! Hoy vemos... ¡Qué fenómenos somos! La naturaleza es armonía, equilibrio, tranquilidad. Pero no siempre es así. Cuando el equilibrio se rompe por causas naturales, la propia naturaleza pone en marcha fuerzas muy poderosas que, aunque a nosotros los hombres nos parecen terribles, cumplen una función muy importante. La de reponer el equilibrio de la naturaleza sin el cual no podría existir vida sobre la tierra. Y después de una tormenta, por muy dura que haya sido, termina brillando un arco iris en el horizonte. ¡Cielos! ¡Están lloviendo ranas! ¿Cómo es posible? Si nos cae alguna encima, estamos perdidos. Debe empezar mucho. ¡No! ¡Nos cayó una! ¡Eso pasa por decirlo! Parece que fuera magia. Vaya, es increíble. ¿Desde cuándo llueven ranas? ¡Narigota! ¡Frigote! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Vaporon parece que le has gustado. Se siente bien sobre ti. Como eres muy blando. ¡No! ¡No sé que te causa tanta gracia! ¡Este anfibio pesaba lo suyo! Parece que nuestros amigos se han llevado un buen susto. Podríamos invitarlos a conocer los fenómenos atmosféricos. ¡Me parece una muy buena idea! Me había olvidado del frío que hace aquí arriba. Pero debo subir. Desde lo alto operaré mucho mejor. ¡No bebas! ¡Estamos trabajando! ¡El alcohol enturdearía tu mente! ¡Menos mal que me has sujetado a tiempo! ¡Eres un torpe, Bolinga! ¡Qué manera de aparecer! No ha sido culpa mía. Yo iba en la petaca hablando con mis co-colegas. ¿Pero tú qué haces aquí? Tengo una cuenta pendiente con unos personajes que viven arriba de las nubes. ¡Pobres! ¡Qué daño te habrán hecho! No te preocupes. Pronto pagarán por ello. ¡Atento, Bolinga! ¡Nuestro destino está aquí, entre las nubes! ¡Vamos, salta conmigo! ¿A dónde salto? No veo nada. ¡Vamos, cobarde, salta! Bien. Vi bien. ¡Buy! ¡Muy! ¡Menos mal que esto está hablando! En esta nube están los aviondos de los cielos que observan cómo funciona el clima de la Tierra. Qué trabajo tan bonito, ¿verdad? ¡Cállate! Creo que los oigo. Me alegra volver a verlos. A nosotros también. Fue una gran sorpresa que nos invitaran a su observatorio. ¡Maldición! ¡Ese grupo de tontos también está aquí! Narigota y sus amigos no me parecen para nada tontos. ¡Por supuesto! ¡Tú lo eres más! Ven conmigo. Nos ocultaremos y hallaré la forma de evitarlos. ¡Pasen! Teníamos ganas de enseñarles algunas cosas. Vimos que la tormenta de ranas los sorprendió. Quisiera saber por qué les causó tanta gracia que me haya aplastado ese batracio. Bueno, es que no es un fenómeno tan normal, ¿sabes? Tuvo su gracia ver que llovían sobre ustedes. Pues por su culpa yo me di un tremendo golpe contra el suelo. ¡Sí! ¡Tuvimos ocasión de verlo! ¡Bien! Disculpa que nos ríamos, pero fue tan divertido. Sí, sí. Creo que ya se han reído bastante. ¿Ahora podrían contarnos por qué han llovido ranas? Por supuesto. Que haya ranas en el cielo debe ser por causa de un huracán. O de un tornado, que es un remolino de aire que se forma cuando se encuentra en una masa de aire cálido y húmedo. Y otra de aire frío y seco. Entonces el remolino que se origina puede alcanzar más de 500 kilómetros por hora y absorbe hacia el cielo todo lo que encuentra a su paso. ¿Incluso ranas? Y también peces. Y a veces arrastra casas y personas. ¡Guau! No puedo creerlo. ¿Y por qué hacen eso los tornados? Bueno, son el resultado de las grandes diferencias climáticas. ¡Demonios! Es muy complicado todo eso de la meteorología. Sí, y por eso es que los hemos invitado. Para que conozcan mejor algunos fenómenos meteorológicos. ¿Y bien? ¿Quién es toda esa gente, eh? Vengan conmigo. Obsérvenlos y los conocerán. La semana pasada arrastré piedras y caracoles. La anterior peces y ahora ranas. No lo aguanto más. Cambiaré de trabajo. Pues, Tifón, yo no sé de qué te quejas. ¡Ah, chis! Yo cada vez que tengo que salir me resfrio terriblemente. Ya están otra vez quejándose. Debieron elegir otro trabajo. ¿Te importaría traerme un poco de agua? Tengo la garganta seca. ¿Qué opción me queda? ¡Abusadores! Somos de la misma familia, pero ustedes son más grandes. Es una lástima que Remolino sea tan pequeño. Podría haber servido para tantas cosas. Sí, una pena. Con su tamaño apenas puede arrastrar algo más que polvo y hojas. ¿Eh? ¿Remolino? Ven aquí. Ya verás que si te atrapo me las pagarás. ¡Ven aquí, Remolino! ¡Ven aquí! ¿Remolino, ya has traído agua? Claro, la tomé del cabello. ¡Agua tomada del cabello! ¿No te da vergüenza un huracán ya ha crecido como tú, utilizando a los más pequeños para robar? Pero, Lluvia, no sé de qué me estás hablando. Puedes hacerte el tonto, pero te he visto y ha sido una grosería. Dejen de pelearse o darán una mala impresión a nuestros amigos. Y estén atentos a cualquier alarma. Pueden necesitarlos en cualquier momento. Ya hablaremos tú y yo luego. También tú y yo hablaremos más tarde. El planeta Tierra tiene climas muy diversos y para mantenerlos estables, es preciso que los fenómenos atmosféricos estén pendientes de ellos. Pero siéntense, por favor, y contemplen el mundo. ¡Vaya! Hablando de estabilidad, alguna zona del planeta la ha perdido. ¿Ocurre algo en esa parte de la Tierra? ¿Por qué está sonando esa alarma? Se han formado dos masas de aire de temperatura y humedad muy distintas. Y eso, solo un huracán o un tifón pueden solucionarlo. Tifón, creo que es hora de trabajar. ¡Tifón, debes ir a la zona de alarma y regular el clima! ¡Pero si acabo de llegar, ¿por qué no puedo tomarme un descanso? Ya empezamos. Siempre está igual. Este tifón, siempre tan revuelto y confuso. ¿Tifón o huracán? Uno de los dos no me importa, pero tienen que ir ahora mismo a la zona de alarma. En realidad me toca a mí. Ya voy. Si te toca, podrías haberlo dicho antes. Si pasaba, pasaba y hubieses sido tú en mi lugar. Mmm... ¿Alguien tendría que decirle algo a ese huracán presuntuoso? Pues no seré yo. Con él no serviría. Las palabras se las lleva el viento. ¡Ay, negación! ¡Tú siempre tan negativo! ¡Huracán y tifón! ¿Qué diferencia hay entre ellos? A mí me parecen iguales. En realidad es un mismo fenómeno, pero los humanos los llaman de distinto modo según en la zona que actúan. ¡Miren! ¡Ya está actuando! ¡Está estabilizando el clima! Está sobre el océano. Es el océano Atlántico. En él se originan algunos de los mayores cambios de clima. ¡Miren! ¡Ya está estabilizándose! ¡La alarma ha pasado! ¡Qué fenómeno! ¡Atmosférico! ¡Sí! Ya vi cómo ha actuado el huracán, pero ¿en realidad qué ha hecho? Sí, ¿para qué ha servido? Ya se los dije. Ha restablecido el equilibrio del clima de aquella zona. El calor había aumentado demasiado y de no remediarlo, la masa de aire muy caliente... Se habría extendido a otras zonas haciendo peligrar las formas de vida acostumbradas en un clima específico. ¡Claro! Si de pronto hiciera frío en los lugares cálidos, las plantas morirían y las personas se enfermarían. Pues no estarían preparadas para estas temperaturas. Eso es. Y en los polos una ola de calor fundiría los hielos y toda la tierra estaría en peligro. ¡Cielos! Nunca pensé que fuera tan importante conservar el clima de los distintos lugares de la tierra. La próxima vez te toca a ti sin trampas, ¿entendido? Nubes de tormenta sobre París. Tienen que descargar. Lluvia te toca actuar. ¡Oh, Lala! ¡Qué suerte! ¡París es magnífico! Déjense de bromas, que el deber me llama. ¿Les gustaría venir conmigo? ¡Oh, claro que sí! Siempre quise ver París. Bueno, vamos para allí. Pero, ¿por qué? Si aquí se está muy bien... ¡Vamos, Frigote! Si no te mueves, se te va a quedar la cola helada. ¡Que arco iris vaya con ustedes! Siempre queda muy bien después de la lluvia. ¡Síganme, amigos! ¡Llegaremos enseguida! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias por mostrarnos todos estos fenómenos! Pensamos que les gustaría conocerlos. ¡Adiós! ¡Y vuelvan cuando quieran! ¡Sujétense! ¡Nos vamos! ¡Cuidado con la ventana! ¿A qué viene este asalto? ¿Por qué me has secuestrado? No es un secuestro. Solo quería charlar un poco contigo. ¿Y para eso tanto secreto? ¿No podíamos hablar allí afuera? Solo quería proponerte algo para ayudarte a fastidiar a esos tipos que siempre abusan de ti. ¿Y Tifón y Huracán? Sí. Esos grandulones que siempre te han ordenado cosas como si fueras Zulacayo. Es cierto. Ya no los aguanto más a esos dos. ¿Qué me propones? He elaborado un plan que va a molestarlos mucho. ¿Un plan? ¿Cuándo lo has tramado? Sea como sea, me gustaría fastidiarlos. Cuéntame. Debemos mantenerlo en secreto. Escucha. ¡Pero Bolinga! ¡Eres más tonto que Narigota y sus amigos! Y que esos visitantes que tienes no se enteren de nuestro plan. Si te refieres a ese trío de estados del agua, se han ido con arcoiris. Bien. Muy bien. Esta vez nada impedirá que logre mis malvados fines. ¡Vaya lluvia! ¡Qué rápida has sido! Hemos llegado justo cuando has terminado. Lo siento, pero estas nubes estaban muy cargadas y ya no podía esperar más. Pero sale el sol y ahora puedes actuar tú, arcoiris. Eso es cierto. Ahora verán. Miren y maravíllense. Es hermoso. Parece la puerta de un mundo de hadas. Parece mentira que todos esos colores aparezcan al cruzarse el sol con unas gotas de agua. La naturaleza es sorprendente y muy hermosa. Sí. Arcoiris es uno de los fenómenos más agradecidos. Tienes suerte. ¿Por qué dices eso? A los humanos les encanta ver el arcoiris. Pero nieve, granizo, huracán o yo misma en cuanto nos pasamos un poco. Sí, claro. Arruinan cosechas y causan distintos desastres. Pero ¿por qué lo hacen? No es fácil explicarlo. Somos las manifestaciones de los cambios climáticos necesarios para mantener la estabilidad. Sí. El clima de un planeta es una cosa muy compleja. Misión cumplida. París ya tiene otro precioso fenómeno que contemplar. Bueno, yo me voy. Aquí ya he terminado con mi trabajo. Adiós. Adiós, lluvia. Ya nos veremos. Sí, seguro que sí. Les propongo volar hasta el polo norte. Allí podremos ver una aurora boreal. Ah, a mí me encanta verla. Y aunque es el mismo fenómeno, cuando se produce sobre el polo sur, se llama aurora austral. ¿Y solo se producen los polos? Los polos son los centros del magnetismo terrestre y las partículas solares son atraídas hacia ellos. ¿Partículas solares? Sí, son pequeños fragmentos residuales de explosiones del sol que atraviesan el espacio y llegan hasta la Tierra. Sí, ellas son las que hacen brillar las auroras cuando entran en contacto con las capas más altas de la atmósfera. Cuéntamelo por el camino. Me muero de ganas de ver una aurora en acción. ¿Aurora boreal o austral? No importa, la que quede más cerca. Estando sobre París, que está en el hemisferio norte de nuestro planeta, el polo norte es el más cercano. Está bien. Veremos una aurora boreal. ¡Vamos allá! Oh, pero no te precipites. Aunque el camino es largo, ¡no hay prisa! ¡Esto marcha muy bien! Germón, por Dios, qué mal huele tu saco. ¡Cállate! Vengan, amigos. Mis colegas están de acuerdo en todo. Sabía que mi plan les encantaría. ¿Cuándo podemos llevarlo a la práctica? ¡Sería mejor hacerlo enseguida! Eso está hecho. Cuando uno de ellos salga, los llevarán consigo y podrán esparcir su contaminación por todos lados. Esos grandulones son tan dóciles como unos niños. A mí no me hacen ninguna gracia. Y por el cielo, con esta gente giran muy deprisa. Y eso no debe ser bueno para la salud. No seas cobarde, Bolinga. Este será un día triunfal. Y extenderé mis dominios hasta el infinito. Es un espectáculo grandioso. Sí, las maravillas que crea la naturaleza son únicas. Sí, es una lástima que esta solo se produzca en las zonas cercanas a los polos. Poca gente puede verla. Pero a ti se te puede ver en todo el mundo. Y también eres muy espectacular. Así es. Y por cierto, he recibido un aviso. Me reclaman en Australia y debo ir rápidamente. Cielos, eso queda al otro lado del mundo. Así es, Narigota. Adiós, amigos. Voy para allá. Buen viaje y no te pierdas. Y cuando llegues, saluda a los canguros, por favor. Parece que ahora la alarma es en América del Norte. Otra área con exceso de calor acercándose a una masa de aire frío. Necesitan un tifón. Tifón, vamos. Es tu turno. Es hora de trabajar. Estoy dispuesto. Enseguida estoy en camino. Vamos, vayan con él y buena suerte. Gracias, Remolino. Cumpliremos con nuestra parte. Este olor es horrible. ¿Por qué no arrojas ese saco, Germón? Eso es lo que haremos. Arrojarlo. Arrojarlo por todo el mundo. ¿Seguro que sabes lo que haces, Germón? Claro que lo sé. Y hasta ahora todo funciona según lo previsto. Y con Narigota lejos, esto será un éxito seguro. A ver si llegamos pronto, porque me estoy mareando. Las alturas no me sientan bien. No me vengas con cuentos. Tú lo que tienes es pereza porque sabes que ahora nos toca trabajar. Conmigo no cuentes. No comprendo tu manía de contaminarlo todo incansablemente. Bueno, ya estamos en la zona a la que querían llegar. Gracias. Nos has dado un gran servicio. Ha sido un placer. Tengan cuidado al saltar. No se hagan daño. ¿Saltar? Saltar con paracaídas, inútil. No tengas miedo. Todo está bajo control. Descenderemos planeando y desde el aire esparciremos el saco de desechos en todas las direcciones. ¿Quién es? Sujétate bien al paracaídas. ¡Allá vamos! ¡Ay, mi madre! Esto es un pa-pa-paracaídas. Nos haremos pa-papilla. No seas tonto. Esto no puede salir mal. La cabeza me da vueltas. Aún más vueltas te dará. Tifón, ¿podrías soplar con menos fuerza, por favor? Lo siento. Yo solo cumplo con mi trabajo. ¡No dijiste que esto podría salir mal! Polinga, si te callaras, todo saldría mucho mejor. Lección primera. No practiques paracaidismo en un día de viento y menos si hay un tifón cerca. Y segunda. Cuanto más alto se está, más dura es la caída. Bien hecho, Tifón. Ese agente contaminante creía que los fenómenos están desunidos y que podría manipularlos. ¡Sí! Se equivocó totalmente al pensar que Remolino los traicionaría. Dales una lección, Tifón. Que se acuerden de esto por mucho tiempo. No se preocupen. Los dejaré bien mareados. ¡Ay, vaya golpe! Y esa vez Narigota no ha tenido nada que ver. Ya veo que uno no puede confiar ni en la madre naturaleza. ¿Por qué dices eso? Ahora mismo nos hace ver muchas hermosas estrellas. Y debemos agradecer que no nos ocurran nada más. Tus planes siempre terminan mal. Reconozco que no ha salido bien. Pero ahora ya estamos en el suelo y no puede ocurrirnos nada peor. Yo no estaría tan seguro. Está empezando a llover. Ah, no seas tonto. Un poco de lluvia. ¿Qué puede hacernos? Bien, vamos. Germón, esta lluvia va muy, muy en serio. ¿Qué expresiones son esas? ¿Qué quieres decir que la lluvia va muy en serio? Pues, pues, eso que va... Aunque en el suelo no podía ocurrirnos nada peor, ¿eh? ¡Has provocado una tormenta impresionante! Y la crecida de las aguas ha sido magnífica. ¡Ese par recordará esta lección por algún tiempo! Se lo han merecido, aunque a mí me parece que ese bolinga no tiene mala intención. Seguro que no, pero le conviene despertarse un poco. Y para despertarse, nada mejor que un poco de agua fría. Y a todo eso, creo que esta zona aún está muy cargada, Tifón. Deberías girar con fuerza y devolverle su clima habitual. Eso iba a ser, pero aléjense, ya que puede ser peligroso para ustedes. Lo dejamos en tus manos, pero cuando termines, regresa al castillo. Quizá haya otro trabajo esperando por ti. ¿Cómo está el clima? Nos da mucho trabajo. Solo trabajo, trabajo y trabajo. Recuerden que las fuerzas de la naturaleza siempre actúan en el bien de todos. La próxima vez que veas una tormenta, piensa que la naturaleza está buscando su propio equilibrio, gracias al cual nuestro planeta es el planeta de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!